Un repudio contundente a las agresiones y los hechos de violencia que se han estado dando en el país, sobre todo en Santa Cruz, con el tema de los enfrentamientos de manifestantes y de la policía. Estas agresiones que han alcanzado incluso a trabajadores de la prensa, han quemado su vehículo, a una colega de Radio Patria Nueva también que recibió agresiones. Otro, el exdefensor del pueblo que intentó, cuando lanza amenazas en contra de un medio privado, también amenaza con quemarlo y matar a los periodistas. Y bueno, los hechos al canal 7 también, en la filial de Santa Cruz, donde no pueden transmitir por asedio y hostigamiento físico y psicológico. Pero el tema del plantón es justamente la información que marcó la jornada de hoy día. Colegas y trabajadores de la prensa y los medios de comunicación estatales y alternativos ejercieron su derecho a la protesta pacífica. Ellos en una protesta realizando un plantón contra la Asociación Nacional de la Prensa ANP, realizando ese plantón y pidiendo de que se los incluya en la defensa de la libertad de expresión para que sea un bien común. Es decir, que no se sienten ellos protegidos justamente por la ANP y que la ANP de alguna manera los defienda y también vele por su seguridad de ellos al momento de hacer manifiestos y comunicados. Ellos sienten que no han sido tomados en cuenta. En este entendido debemos mencionar que la seguridad de los trabajadores de la prensa no es una atribución ni responsabilidad exclusiva del Estado y también es atribución de las asociaciones, de la prensa y en especial de los medios de comunicación como los que aglutinan en este caso la ANP. Esa libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y lo sabemos. Está establecido también la declaración de Medellín donde se adopta la conferencia sobre la libertad de prensa el 3 y 4 de mayo de 2007 en la que se exhorta a la comunidad internacional y a las asociaciones de periodistas y de medios de comunicación a crear y mantener medidas de seguridad en la cobertura sobre todo informativa y temas de conflictos y manifestaciones como los que se están dando ahora en el retorno social. Entonces en este ámbito se insta al sector de los medios privados sobre todo, digamos, también a proteger esa libertad de expresión y seguridad de los trabajadores de la prensa. Es por eso que el plantón de hoy día justamente manifiesta ese repudio a sentirse ellos también de alguna manera tomados en cuenta en esos gritos de libertad en esos gritos de libertad de prensa en esos gritos de libertad para el trabajo para que se pueda desarrollar libremente el trabajo del periodista y para que estas asociaciones también puedan tomar con en cuenta dentro de sus manifestaciones y dentro de la defensa hacia el gremio. Preocupación por lo que viene sucediendo, ¿no? No se distingue de qué medio sea, es decir, se ha amenazado, por ejemplo, a medios estatales, se han amenazado a medios privados, es decir, no importa el color, no importa el nombre y no importa el número, ¿no? Se viene de alguna manera transgrediendo, agrediendo y no respetando el trabajo que realizan los periodistas y camarógrafos en las calles de la ciudad de Santa Cruz. Por ejemplo, hablamos de Santa Cruz porque se han registrado aquí protestas, manifestaciones que han derivado, por ejemplo, en que se le queme el vehículo a un colega periodista, un ex candidato a la Defensoría ha instigado a que se queme un medio de comunicación, se ha atentado contra periodistas del canal del Estado, es decir, es un hecho que no distingue ni colores ni tampoco frecuencias, y es un hecho que sin duda alguna debe llamar la atención y debe preocupar. Hoy el plantón decía usted contra la NP, porque la NP simplemente sale a defender a sus afiliados y no así a todos los periodistas y camarógrafos que por alguna razón son agredidos o sufren algunos excesos o vejámenes en la cobertura diaria que se realiza. Sí, efectivamente, pienso que nadie tiene el derecho de limitar ni coartar el ejercicio periodístico, mucho menos la libertad de expresión que todo ciudadano tiene. Entonces, es menester justamente de las instancias respectivas para que defiendan este derecho, ¿no? El Estado, por una parte, los medios privados, por otra parte, las asociaciones, por otra parte, en este caso, la Confederación de la Prensa, por otra parte. Entonces, debemos velar justamente por qué este derecho se ejerza de manera cabal y precisa para que el ciudadano sea el mejor informado dentro del marco de lo que es la ética periodística, ¿no? Es así que en el ámbito, en este ámbito, por ejemplo, la UNESCO insta al sector de los medios de comunicación y sus asociaciones de profesionales a que establezcan disposiciones generales sobre seguridad de los periodistas, tales como protección social y seguro de vida. Y esta seguridad la deben brindar el Estado y también los medios privados. Hay que recalcar ese tema, ¿no? Porque últimamente mucho se dice de que el Estado es el llamado a dar seguridad, pero también hay instancias respectivas como los gremios y asociaciones también que deben velar justamente por este derecho del trabajador, del periodista, derecho al trabajo y derecho a la información. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta que no es solamente atribución y finalidad del Estado, también es atribución de cada uno de nosotros como periodistas y también de cada agrupación que destiende justamente a los periodistas y a las agrupaciones de medios. Le agradecemos a don José Antonio Terán por esta comunicación, por este contacto y por darnos detalles respecto a este plantón que se ha llevado a cabo la jornada de este día lunes en la Ciudad de La Paz. Un plantón rechazando la violencia, pero también la forma en la cual la Asociación Nacional de Periodistas no asume una defensa en torno a todos los periodistas y miembros de la prensa que son de alguna manera agredidos o vejados en su cobertura diaria. Gracias, José Antonio, por atender nuestra invitación y por compartir con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a su disposición cuando sí los tengo merecido. Muchas gracias. Vamos a cambiar de información porque existe...